www.feyyaz.com Penetración cultural Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural Eddie, carajo, qué bueno que estás aquí, mi socio Tengo una cosa aquí, hace 16 años ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste? El misterio de Amadeus Es verdad que esto no es el paraíso Pero uno resuelve y sigue vivo Yo me quedé y afronté las cosas Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo Por lo menos voy a vivir Y voy a vivir bien Ustedes saben lo que dice este verraco Que viene a quedarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!